La sabiduría de los sabios, exhortaciones espirituales tomados del libro de Job, capítulo 5. El desorden no nace de la tierra, ni desde el suelo brota la desgracia. Es el hombre el que engendra su propio castigo. Recurre a Dios, a Él que hace cosas grandes e insondables maravillas, innumerables es su inmensa bondad. Recurre a Dios, a Él que derrama la lluvia sobre la tierra y envía las aguas a los campos. Ensalza a los humildes y alivia a los afligidos. Atrapa a los sabios en su astucia y las decisiones de los sagaces no aciertan. En pleno día los asaltan las tinieblas y van a tientas como si fuera de noche. Dichoso el hombre a quien Dios corrige. No desprecies, pues, la lección del Omnipotente, pues Él es el que hiere y el que venda las heridas. Él lastima y después cura sus manos. Seis veces te librará de la angustia y a la séptima el mal no te alcanzará. Llegarás a la tumba cargado de años, como se recogen a su tiempo las gavillas. Todo esto lo hemos comprobado y así es. Compruébalo tú también. Ah, si pudiera pesarse mi aflicción, si mis males se pusieran en la balanza, juntos pesarían más que la arena de los mares. Ojalá se realizara lo que pido, que Dios cumpliera mi esperanza, que Él consintiera en aplastarme, que soltara su mano y me cegara. Tendría siquiera este consuelo, exultaría de gozo en mis tormentos crueles por no haber eludido los decretos del santo. Sobre la oración por Jacques Félix, tomado de la publicación online Aleteia, de información para promover la presencia de la Iglesia en los medios de comunicación, nacida en Roma en el año 2011. Es una página de noticias de información católica en línea lanzada en el 2013, que nació con seis idiomas. Inglés, español, francés, italiano, portugués y árabe. Voy a leer textualmente, tomado de esta gran publicación Aleteia. El siguiente texto sobre la oración. Entrar en oración exige humildad y silencio para invocar al Espíritu Santo y escuchar con atención lo que nos dice el Señor. No llegues a la oración ansioso y preocupado. Sosiegate, tranquilízate, respira hondo y confía en Dios, abandonándote en Él, porque Él nos ama y nos conoce bien. Adora al Señor y muéstrale tu disposición de cumplir solamente su voluntad, sin exigirle nada. Es Dios, es Dios y todo lo puede. Abraza tu cruz con humildad y dile a Dios que lo amas con todo el corazón. Preséntate a Él en una actitud de adoración, de penitencia y en actos de reparación. Hazle tus peticiones con delicadeza. Dios es nuestro Padre bueno, que nos ama, que nos cuida. La santa de Eliciú nos dice explícitamente, abro comillas, Jesús no pide grandes hazañas, Jesús solamente pide abandono y gratitud a Él. Ora con gratitud, ora con esperanza, ora con entrega y confianza, todo irá bien si nos sentimos sus hijos. Solo la confianza debe llevarnos al amor, nos insiste Santa Teresa. Todos somos hijos de Dios que pone su confianza. En el abrazo tierno de su infinita misericordia. La oración por Jacques Philippe, diciembre del 2022.